¡Pinipon Action! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Pinipon Action! Hoy os voy a contar la historia de una caza eterna, sin final, que se da entre un hombre y una bestia. Una lucha que nos llevará a los confines del mundo, a las tierras desconocidas y a aventuras inolvidables. ¿Qué ocurrirá? ¡Vamos a verlo! ¡Hoy el Kraken será mío! ¿Dónde estará? Este loco personaje es el Capitán Aja, el famoso pirata cuya única misión en la vida es... ¡Cazar al Kraken! Eso mismo, parece que ha perdido algo. ¿De qué se tratará? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Mi garfio de la suerte! Hoy es el día, lo presiento. Hoy daré caza al Kraken y todos estos años de búsqueda cobrarán sentido. Nuestro querido Capitán lleva ya tantos años tratando de dar caza al Kraken que ya casi ni recuerda cómo era su vida antes. Día tras día, bien pronto por la mañana, sigue el mismo ritual. Revisa sus cañones y ballestas... ¡Ah! ¡El dulce ruido de la batalla! ¡Cómo te quiero, cañoncito mío! Y tú, amiga mía, tú me darás la gloria que tanto ansío. Por cierto, ¿cómo está mi colega Huesitos? Amigo mío, qué bien te veo hoy. Has adelgazado, ¿verdad? Tú también sabes que hoy es el día en el que cazo al Kraken, ¿no? Como ya habréis visto, el Capitán Aja no está exactamente bien de la cabeza. ¡Ni caso, Huesitos! En cuanto cacemos al Kraken, iremos a por el bribón que convirtió mi pierna en un tentáculo de calamar y le encerraré contigo para que te haga compañía. Como cada día, el Capitán revisará todo el material disponible para su aventura. ¡Veamos! Víveres, munición, armas, el tesoro... ¿Tesoro? ¿Cómo que tesoro? Con algo tendré que pagar todo lo que necesito para cazar al Kraken. El Capitán todas las mañanas estudia el rumbo a seguir con técnicas científicas con numerosos cálculos y ecuaciones. O iremos... por ahí. O según le dé. Depende. También prueba el tablón día tras día para que esté listo cuando tenga que arrojar a enemigos y amotinados a los tiburones. En días de verano también lo uso como trampolín, dando saltos, tirándome en bomba al agua y demás. Pero sí, es para los malos sobre todo. Y una vez esté todo a punto, solo queda izar el ancla y ponerse en marcha. Esto le suele llevar poco tiempo al estar tan fuerte. ¿Puedes con ello, Capitán? ¡Claro que puedo! Solo necesito... Un poco de... ¿Estás seguro? ¡Ya está! ¿Ves cómo no era tan difícil? ¿Te encuentras bien, Capitán? ¡Perfectamente! Ahora, si no te importa, me voy a tirar a meditar un poquito aquí mismo. Mientras el Capitán se concentra para la batalla, el marco sigue su rumbo en dirección al Kraken. Vamos a echarle un cable al bueno del Capitán. ¡Ay, qué bien me ha sentado esta meditación! Ahora vamos a ponernos rumbo al Kraken. El tiempo más feo se ha puesto. ¿Qué ha sido eso? ¡Ajá! Eso, amigo mío, es el sonido de mi destino. ¡Es el Kraken! ¡Krakencito! ¡He venido a por ti! ¡No seas tímido! ¡Saluda al tío Ajá! Oye, igual no deberías de provocarle, ¿no? ¡Ah, es un pulpo gigante tonto! ¿Qué va a hacer? ¡Ah, es el Kraken! ¡Maldito calamar destrocado! ¡Suéltame! ¡Hoy no te escaparás, bestia inmunda! ¡Tragapólvora, bicho feo! ¡Vaya, os fallé! ¡Pero de la ballesta no escaparás! ¡Pero qué haces! ¡A dónde me llevas! ¡Monstruo despreciable! ¡Hoy te habrás escapado! ¡Pero mañana serás mío! ¿Y hasta dónde me has arrastrado? ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Una isla? Es una isla, sí. Pero no una cualquiera. ¡Es la isla del Capitán Caimán! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de VeniponAxion! ¡Habéis llegado en el momento perfecto! Tenemos a los piratas realizando una de las labores más épicas y salvajes que pueden tener entre manos. Bueno, no. En realidad están pescando. ¡Aburridísimos! Al menos, de momento. ¡Es una lata esto de pescar! ¿Quién nos iba a decir que tras un mes de fiesta y banquete no íbamos a quedar sin comida? Además, desde que han llegado los nuevos piratas, esto es un aburrimiento. Tenemos que hacer cosas tan pesadas como estas. ¡Pescar! ¿A quién se le ocurre? ¿Qué somos? ¿Pescadores? ¡Eh! ¡Creo que ha picado algo! ¿Qué va a picar? Si llevamos horas aquí, no hay nada. ¡Que sí! ¡Mirad cómo te irá! Será un pececillo. ¡Aquí hay algo grande! ¿Sabes lo que significa? ¡Banquete! Eso será si sois capaces de cazar a este pequeño animal. ¡El Kraken! ¡El Kraken! ¡Pero me vais a ayudar a salir de aquí, maleante! ¡El Kra! ¡El Kra! ¡El Kra! ¿Qué te pasa? ¡El Kraken! ¡El Kra! ¡El Kra! ¡El Kraken! ¡El Kraken! ¿Darle unas croquetas o algo así? ¡Ey! ¡Escuchad! ¿No son eso, cañonazos? Conozco el sonido de esos cañones. ¡Ese solo puede ser... ¡El Capitán Ahai y su barco pirata! ¡Reza, monstruo horrible! ¡Porque esta noche tu hogar será el inframundo! ¡Voy a por ti! ¡Bravo, Capitán! ¡Es usted el mejor pirata del mundo, Pinipón! ¡Bah! ¡Se me ha vuelto a escapar! ¡Tengo que ponerme en marcha inmediatamente! ¡Oh, no! ¡No puede irse todavía! ¡Necesita descansar! ¡Quédese una noche! ¡Celibre con nosotros su acto heroico! ¡Y ya mañana le ayudaremos a cazar al Kraken! ¿Que le ayudaremos a qué? ¡Carapulpo! ¡Prepárale algo de comer al Capitán! ¿El qué? ¡Solo nos queda un tarro de pepinillos agridulces! ¡Pepinillos! ¡Qué historias me vienen a la cabeza al escuchar esa palabra! ¡Está bien! ¡Descansaré por una noche con vosotros! ¡No llena de felicidad que así sea! ¡Hacía tiempo que no comía unos pepinillos así! ¡Ya lo vemos! ¡Que te los has comido todos! ¿Por qué no nos cuenta cómo comenzó su eterna caza del Kraken? ¡Ah, eso! ¡Tiene que ver con pepinillos! ¡Hace ya mucho, mucho tiempo! ¡Haztureros preparados para enfrentarse a todo lo que se pusiese por delante! Bueno, a casi todo. ¡De repente, un rugido atroz hizo temblar el barco y mis huesos! Si hubiese sabido lo que es el miedo, sin duda lo hubiese sentido en ese momento. Entonces, lo vi por primera vez. ¡El Kraken estaba ahí mismo! ¡Por Neptuno! ¡El Kraken ha venido a por nosotros! ¡Es el momento de demostrar nuestra valía! ¡Muchachos, preparaos para la guerra! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Mi tripulación había escapado como sardinas ante una red de pesca. Pero yo no iba a ceder. Me preparé para enfrentarme al Kraken. Empuñé mi espada y... Y me caía al agua, ya que no había calculado muy bien la distancia. El maldito Kraken, tras reírse de mí, extendió sus viscosos tentáculos y me robó toda la carga de pepinillos. ¡Absolutamente toda! Desde entonces juré dedicar mi vida a perseguir y cazar a esa criatura. Por mí y por los pepinillos que no llegaron a su destino. ¡Bravo, bravo! ¡Qué historia! ¡Es usted una figura asombrosa! ¿Cómo se tendría que haber quedado el Kraken al ver que le perseguiría incansablemente? ¿Qué podemos preguntar? ¡No! ¡El último pepinillo! ¡Esta vez no, maleante! ¡Voy a por ti! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Pinipon Action! Nos pilláis alucinando con la épica batalla entre el Capitán Ahá y el Kraken. ¿Quién ganará? ¿Será la caza definitiva? ¡Ya eres mío, monstruo de laverno! ¡Prepárate para encajar el filo de mi sable! ¿Qué? ¿Cómo que basta? ¿Que te has cansado de esta cacería sin final? ¿Que estás... aburrido? ¿Que te vas a tomar unas vacaciones? ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Pero, espera! ¿A dónde vas? ¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¡Yujú! Capitán Ahá ¡Somos tus amigos los piratas! ¡Ay! ¿Dónde se ha metido el Kraken? ¿Ya lo has cazado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Seguro que se ha vuelto a escapar! ¡No pasa nada, Capitán Ahá! ¡Seguro que a la siguiente lo consigue! ¡Ay! ¡Se ha ido! ¡De vacaciones! ¡De vacaciones! ¿Puede un Kraken tomarse vacaciones? Por lo visto, tiene 30 días al año de vacaciones según su contrato ¿Y qué va a hacer ahora? Cazar a ese ser, era lo único que tenía Ahora me dedicaré a... ¡Ay! ¿Recoger algas para purés? ¡El Capitán Ahá está muy mal! Tenemos que hacer algo para ayudarle ¿Y qué os parece si... ¡Las llaves! ¡Capitán! ¡Tenemos un trabajo para usted! En nuestra isla han aparecido unas cuantas fieras salvajes y muy agresivas Que nos hacen la vida imposible ¿Querría usted darles una lección? Bueno, supongo que podría hacerlo antes de lanzarme a recoger algas con los dientes ¿Estas son las fieras salvajes que tanto os aterrorizan? Son terribles ¡Ah! ¡Terribles! Vamos a arrasar con la isla y todos sus habitantes ¡Sálvanos, Capitán Ahá! ¡Ay! ¡Está bien! Menudo repaso que les ha dado, Capitán ¡Ay, supongo que sí! Lo que hay que hacer para ganarse el pan en la mesa ¡Ay! No hay manera Sigue sin reaccionar ¿Y si lo estamos enfocando mal? ¿Y si lo que tenemos que hacer es convencer al Kraken de que lo mejor es volver con el Capitán? Que lo que hay ahí fuera es mucho peor ¿Y cómo hacemos eso? ¡Ya sé! Enviemos a los mayores pringados que conozcamos para que vayan a tocarle los tentáculos al Kraken ¡Ja! ¿Y quiénes son esos perdedores? ¡Qué bueno que los piratas bolones hayan confiado en nosotros para cazar al Kraken! Era cuestión de tiempo que descubriesen nuestras habilidades ¡Mirad ahí! ¡El Kraken! ¡Es nuestra oportunidad de demostrar lo buenos que somos! ¡Lanza el arpón Barbarroja! ¡Allá va! ¡No! ¡Pero! ¿A dónde va? ¡Ya casi lo teníamos! ¡Maldita sea! ¿Qué? ¿Kraken? ¿Qué haces aquí? ¿Qué has visto lo lamentables que son los otros piratas? ¿Y has decidido volver con el mejor? ¡Qué alegría me da! ¿Estás listo para la caza? Pues comienza la última de las grandes cacerías La lucha entre el hombre y la bestia en su máximo esplendor ¡Prepárate para sufrir, Kraken inmundo! Y así es como la ineptitud de los piratas de la isla del Capitán Caimán Hizo que la extraña relación entre el Capitán Aja y el Kraken Volviese a sus caminos habituales Y eso es todo por hoy Recordad darle like al vídeo Y suscribiros al canal de PiriponAction ¡Nos vemos en próximas aventuras! ¡Jártul del Capitán C Puente! Gracias.